No vuelve a caer en el mismo lugar Muy bien, aquí estamos nuevamente para hablar de un tema que este domingo, el 8 de marzo, se va a cumplir un año. Tiene que ver con un misterio, un avión que sale de Kuala Lumpur hacia Pekín, hacia China. Y no está en la isla del Ost. No, y no es Lost, no es Lost de lo que vamos a hablar. Todavía se lo sigue buscando, no se sabe, hay hipótesis hasta de ovnis. Pero es un misterio lo que ha sucedido. Tenemos un informe y después vamos a charlarles. El 8 de marzo de 2014, el mundo se conmovió cuando se dio a conocer la noticia. La compañía aérea Malaysia Airlines informó que perdió contacto con un avión comercial que despegó hoy de Kuala Lumpur y se dirigía a Pekín con 227 pasajeros y una tripulación de 12 personas. Las autoridades de aviación en China confirmaron que 160 ciudadanos chinos estaban a bordo del avión que desapareció del radar sobre el espacio aéreo de Vietnam. El vuelo MH370 partió de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, a las 12.41 am hora local y debía aterrizar en Pekín a las 6.30 de la madrugada, pero a las 12.40 desapareció de los radares. Sus equipajes fueron sacados del avión antes del despegue, según las autoridades. Todavía no se han encontrado rastros de la nave, a pesar de que 34 aviones y 40 barcos de 10 países siguen buscando en un área del tamaño del estado de Pensilvania. La desaparición de un avión de la compañía Malaysia Airlines con 239 personas a bordo es un misterio sin precedentes en la aviación. Hoy, a casi un año del despegue del Boeing 777 de Malaysia Airlines, identificado como MH370, no hay ningún rastro. Y las 239 personas que llevaba a bordo fueron declaradas presuntamente muertas. La declaración de la semana pasada, en que las autoridades malasias afirman que la desaparición del vuelo fue un accidente, generó indignación entre las familias. ¿Fue un accidente? ¿Fue un atentado? ¿Cómo es posible que una nave de semejante tamaño desaparezca de la faz de la Tierra? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿sabremos alguna vez qué pasó realmente con el avión? Bueno, para hablar de esto tenemos a Jorge Soler, es comandante de Línea Aérea, y Carlos Cobeta, que es controlador de tránsito aéreo. Ay, hasta lo dije bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bienvenido. Ustedes que saben un poco más de todo esto, más que nosotros por lo menos, ¿tienen alguna hipótesis? ¿Alguna de las que se barajaban? ¿Puede llegar a ser cierta que, no sé, que el piloto... Lo comparaban con un vuelo que, con el Dair France, el que salió de Brasil para París. Para París. Y que se frenó en el aire porque se había congelado, ¿no? En realidad, en ese caso, desde ya, gracias, y me parece muy bueno recordarlo a casi un año del evento de Malaysia, recordar... Y los accidentes, si bien tienen alguna similitud, este está completamente fuera del esquédulo de lo que uno podría tener como un accidente, por el que no se encuentra nada. ¿Hay antecedentes de algún otro accidente de un avión que no se encontró la nave? No sé, Carlos. Hubo varios casos donde no había tanta tecnología como hay hoy en día. Claro. De hecho, se han encontrado hace poco tiempo en la cordillera restos de accidentes que se han ocurrido. Lo raro es que con el avance tecnológico... Con los satélites que hay que saben todo de nuestras vidas. Exactamente. Lo que tiene de bueno la aviación es que los accidentes se investigan, no para encontrar responsables, sino para prevenir futuros accidentes. De este hecho, aunque no tenemos ninguna certeza de lo que sucedió, hay hipótesis de las más verosímiles hasta las más inverosímiles, hechos concretos tenemos muy poco. Sea cual fuera la causa del accidente, tiene que haber sido lo suficientemente violenta y repentina como para que el piloto de la nave no haya hecho los procedimientos de emergencia. A ver, ¿qué pasa cuando uno está con el controlador aéreo hablando y cuando pasa a otro país, deja ese controlador aéreo y pasa a otro? Lo que sucedió en este caso fue que en determinado momento, a la 1 a 17 minutos de hora de Malasia, la nave había despegado de Kuala Lumpur, tenía vuelo normal, la última comunicación que hace Kuala Lumpur Radar para transferirlo al control adyacente, que era el Ho Chi Minh Control Radar, le dice que pase a la otra frecuencia, transcurre en 3 minutos y automáticamente se pierde la etiqueta de radar, la identificación de la aeronave, la presentación del radar y no hay ningún tipo de comunicaciones. Normalmente los aviones deben comunicarse cuando llegan a determinadas posiciones o cuando los controladores de tránsito aéreo se lo requieren. En este caso no se produjo, hubo infinidad de llamados en distintas frecuencias, en las frecuencias de emergencia, pero ninguna de ellas respondió. ¿Y cómo se sabe que en vez de ir para el norte, giró? Solamente hay una imagen de un radar primario, es un radar militar, que solo lo que toma ese radar es un... voy a hablar algo de tecnología de radar. El radar primario lo único que hace es emite una señal de radio que rebota en el espacio contra una masa metálica y vuelve a tierra y marca un eco sin ningún tipo de identificación ni datos de velocidad, de altura, nada. Es un punto que está ahí. Es un punto. Lo que se vio en un radar chino militar de primario es que un eco primario sin ninguna identificación hizo un viraje de rumbo 023 a rumbo 330. Algo inusual. Algo inusual, pero que cómo presumimos que ese eco primario correspondía al vuelo de Malasia. Y tal vez que porque a esa hora tendría que haber estado por ahí ese vuelo, ¿no? No, no, no es posible afirmarlo. Pero espera, está claro, llegamos hasta ahí. ¿Qué pasó? Nada, no hay más nada de nada de nada. Algo lo suficientemente violento como para que el piloto no haya selectado en sus equipos un código de emergencia internacionalmente establecidos para que los controles de tránsito aéreo con servicios de radar puedan saber que ese tránsito tiene una emergencia, que no haya hecho una comunicación en radar eléctrica o que haya mandado un mensaje. Claro, nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Debe ser algo lo suficientemente violento. Y usted, a ver, su convicción... Pero también lo suficientemente violento. Puede haber sido... Hipótesis, volvemos a repetir. No puedo hacer hipótesis. Fíjate que el suceso posterior que Malaysia-Erland tuvo es casi muy poco tiempo después que eso se identificó de dónde fue. Volando sobre Ucrania, un misil. Un misil. Que bueno, estarán discutiendo quién lo lanzó. Pero realmente... Y eso no se apretó el botón. Ustedes que son pilotos y han viajado mucho. Digo, ¿hay zonas hostiles, por ejemplo, de este lugar donde no los deja volar? Sí, normalmente, pero siempre están restringidos los sobrevuelos de esas zonas y se prevén no hacer esas rutas. Claro. Y este avión también decía que volaba muy bajo, más bajo de lo normal. El caso de... El de Maraja 370. El de Maraja 370, no. En realidad, cuando se pierde contacto... El último reporte del radar era 35.000 pies. Nivel de 35.0. Nivel de crucero. ¿Qué pasó en los últimos años? Porque históricamente uno sabía que tener un accidente en un avión era muy raro comparativamente con la cantidad de muertes que hay por accidentes de autos, ¿no? Es cierto que cuando se cae un avión caen 200 y pico de personas todas juntas y por ahí el impacto mediático es mayor, pero si uno hace la suma de los que mueren habitualmente todos los días por accidente de tránsito, comparativamente es más seguro viajar en avión. Pero en el último tiempo se han dado cuenta de distintos accidentes, muchos de ellos con líneas estas que se dicen de menor costo, ¿no? ¿Bajó la seguridad en las empresas a raíz del surgimiento de estas empresas nuevas de pasajes baratos? Y yo operé durante casi tres años en la zona de Kuala Lumpur, que en realidad específicamente en Jakarta, que era Indonesia, donde operaban una low cost, low fare o bajo costo, como lo quieras llamarlo, son todas de la misma línea. Y en realidad ellas ofrecen pasajes realmente económicos. Hoy en día en aviones mucho más modernos, pero en una época por ahí no tanto, y no hay ninguna duda que el low cost significa servicios menores. Pero no en la seguridad. Claro, en la seguridad no se toca, porque en la aviación lo más... Es decir, no sirven comida, no... Y o algunos... Algunos tienen baño para ganar un asiento, ¿sí? Sacan el baño para tener una línea de asiento. Sí, hay muchas cosas. Normalmente dicen que si uno va en una low cost, también la seguridad no es la misma que en una de primera línea. Puede haber algo, porque van enfocando a bajar los costos. A veces se toca el tema de seguridad y se trata de no, pero se toca. Hablando de costos, digo, el tema de los radares en el mundo. ¿Hay lugares donde los radares están vetustos, viejos, que no funcionen? Yo operé, y acá mismo, yo operé durante tres años en un lugar donde iba a Ho Chi Minh, a Kuala Lumpur íbamos mucho, todo lo que era Asia se tocaba, y realmente no había problemas de controlar, nunca tuve un problema. Hoy los aviones están certificados modernos para volar con dos motores a distancias muy largas. Se llaman ETOPS en las siglas en inglés. Lamentablemente la tecnología en cuanto a servicios de radar no ha evolucionado de la misma manera. Un cruce desde Estados Unidos a España o a Inglaterra no tiene cobertura de radar posible. Hay en el mundo tecnología para el traqueo, el seguimiento de un vuelo de un punto a otro sin depender de una antena que esté emitiendo en la Tierra. Esos sistemas hoy en día no son obligatorios. Se llaman ADS. Es satelital eso. Eso es a través de un punto satelital georreferenciado que le va a decir al controlador, este avión está en esta posición en este momento, se pueden dar separaciones de tránsito aéreo o la empresa misma puede monitorear este vuelo. De hecho, una de las conclusiones primarias que salió de la barrera del accidente de Malas fue una recomendación a UASI para que sea exigible a los estados de adoptar los sistemas ADS para el traqueo permanente del vuelo, independientemente de lo que le pase al avión. Hoy no sabríamos si esto hubiera ocurrido. Por lo menos al menos dónde cayó. Si no hubiésemos por ahí detrado el accidente. Sí cayó. Sí cayó. Yo pienso, desde el 11F a los pasajeros nos hacen cosas en los aeropuertos que ya son... Tenemos anécdotas... Contra nuestra dignidad. Sí, totalmente. Todos tenemos anécdotas de... O que nos pasó a nosotros o al de al lado, qué sé yo, nos hacen sacar ya todo. No podés llevar nada. Yo llevaba una... Y descalzo. Sí, bueno, descalzo es lo de menos. Llevar un bebé con una mamadera y que te la pasen por una máquina y evalúen la leche. Si es la leche, perdón, pero de tu teta o de no sé qué. Bueno, tremendo lo que... Yo embarazada mostrando que era panza real. Horrible, horrible. Digo, a partir de esto, ¿no puede cambiar también la seguridad dentro del avión para saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la cabina del piloto? ¿No puede poner una cámara? Se pueden hacer muchísimas cosas. Todo eso es inversión de dinero. Que no lo van a hacer. No lo sé, hay empresas que sí lo pueden hacer hacer o empresas que no. Hay que ver también las utilidades, las cosas. De hecho, hay equipos que te graban la voz de las personas que están en la cabina y los datos de todo lo que está pasando en la cabina del avión. Justamente lo que estamos buscando. Las cajas negras del avión, que es lo que nos pueden dar la certeza. Pero así no hay nada de eso. ¿Ustedes creen que va a haber posibilidades después de este tiempo transcurrido? Ya un año, uno piensa que los primeros meses, las primeras semanas son los momentos clave como para encontrar evidencias de lo que pudo haber pasado. Después de un año, ¿cuánto ahora en mayo ya se va a dar por finalizada la búsqueda? Ojalá lo busquen hasta que encuentren algo. Esa es la verdad. En lo personal, creo que la humanidad nos debemos eso. Porque es un avión de 67 metros por 67 metros. Estamos hablando de una cancha de fútbol, pero parecido. ¿Y podría ser que alguien sepa qué pasó y es preferible no saberlo? Es preferible saberlo. No, no, pero pregunto yo. Para la empresa. Desde mi pensamiento conspirativo. Digo, es posible que, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que no se sepa, insisto, con la cantidad de satélites que hay dando vueltas, conociendo nuestra intimidad permanentemente en todo el globo? Voy a hacerte una referencia, no de este evento, sino del que mencionó Mavi con respecto al vuelo de la Air France. El vuelo de la Air France no fue fácil de encontrarlo. El que cayó en Brasil. Esto se demoró prácticamente el mismo tiempo. En medio del Atlántico. Había suposiciones, no había cobertura tampoco de radar en ese lugar. Y se encontró porque hay distintos actores que participan de la búsqueda y de interés por encontrar el avión. Desde el fabricante, el estado de bandera, donde es la aerolínea, la misma aerolínea, los seguros, todos esos intervienen en la búsqueda y financian la búsqueda. Lo que estamos hablando acá del accidente de Malasia, no tenemos certeza de dónde cayó el avión, por lo tanto el área de cobertura no es como veíamos recién ahí, como el estado de Pensilvania. Es muchísimo más grande. Hoy se están haciendo barridos sonares de todo el fondo del océano para tratar de encontrar alguna parte de la estructura del aeronave. Pero va a llevar mucho más que un año. ¿Qué otras cosas se están haciendo en la búsqueda? Porque es interesante esto. Uno no sabe cómo se busca algo que no se sabe dónde cayó. A superficie no se ha encontrado nada. Hay imágenes satélites mostrando objetos que fueron descartados. Lo que se está haciendo es a nivel de... Es muy raro que no se encuentre, si cayó al agua, porque cuando está la azafata que te dice, el chaleco, el asiento que es... Sí, sí, ante un evento catastrófico aparece algo. Puede haber desaparecido todo. Pero no, eso flota. Hay mucho material dentro del avión que te van indicando que hay que estar. Salvo que se haya desintegrado en el aire. Pero también se encuentran restos. Sí. El asunto es que todo eso hay que hallarlo en una inmensidad. Claro. Bueno, lo que suelen decir los técnicos es que con el tiempo el mar lo muestra. Esa es una frase típica de los técnicos de rescate, ¿no? Que pasa el tiempo y algo, hay una evidencia aparece que te permite hacerte... Ir al punto. Exactamente. Pero puede pasar mucho tiempo. Claro. Y lo más tremendo, bueno, que había 239 personas, ¿no? Y que sus familiares seguramente querrán saber en algún momento. Yo quiero saber. Todos. Porque vuelo, porque trabajo, es mi oficina y realmente un evento de estos se determina un antes y un después para mí en todo esto. A ustedes les cambió, perdón, pero digo, desde el punto de vista de estar al frente de un avión después de este accidente en que no se supo qué pasó, desde el punto de vista emocional, digo, ¿cambió para los pilotos subirse al frente de un avión? No, en ese aspecto te diría que no, excepto con la incógnita de, como Mavi, que tiene la incógnita de que esto puede ser de extraterrestre, de sobrenatural, de todo. Mucho de, no, porque me interesó, porque es eso. Sí, porque creo que encontrarlo sería... Entonces cuando pasó esto dije, no, en serio, dije, no, no. Hoy justo homenaje a Brad Bradbury, que falleció... Encontrarlo sería frenarlos, la parte conspirativa, la parte del... Es una locura. Encontrarlo sería un alivio para todos. Y para mí también, porque a mí puedo estar ahí. Y yo quiero hacer otra pregunta, a los dos le quiero hacer una pregunta, que es muy propicia para este momento. A ver. Son gente que están permanentemente viendo el cielo. Correcto. ¿Vieron algo extraño alguna vez que no se pudieron explicar? No, no en mi caso. ¿Y tu caso? Aviones volando, que para mí... No, no, bueno, digo, me refiero a algo más que a algo que... Ok, en mi caso... ...el mundo aeronáutico... Algo que decía Mariana recién. Para los controladores de transitorio, cuando tenemos un incidente de este tipo, la cabeza te da vuelta a mil y empezás a rebobinar qué fue lo que pasó, intentando educarte una explicación. Sí, los controladores que hemos choqueado cuando tenemos un evento de este, un avión que lo teníamos en la frecuencia, en determinado momento le pasó algo. Pero fuera de eso, aviones que han capotado en el río, frente al aeroparque Jorge Nubre, accidentes fatales, leves, de todo tipo sí han sucedido. Pero creo que Martín se refería a objetos voladores no identificados. Nada de extrasensorial. En el caso, yo estoy más expuesto... Claro, yo en el caso mío... Piloto automático, yo a veces voy en el avión, lo veo al piloto que sale a tomar un cafecito. El copiloto, no sé si está adentro, piloteando está el piloto. ¿Cuándo se usa el piloto automático? Prácticamente en una línea aérea siempre. ¿Siempre? Casi siempre, ni bien se despega en los momentos posteriores al despegue. Que no nos cuenten. No, 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 yo quiero decir... No, no, no. ¿Ustedes despegan? Sí, nosotros, todo el procedimiento es manual, el despegue, a posteriormente a una determinada altura, que puede ser 300 metros o 1000 pies, ya puede estar conectado el piloto automático. Y para aterrizar, en lo mismo. Generalmente se opera manualmente en el final del aterrizaje cuando están en las condiciones para operarlo. Una última de mi parte, una última, por favor. Cuando el vuelo está en peligro, por un terrorista, millones de cosas que pueden llegar. ¿Cuál es el protocolo que se tiene que seguir? Hay muchos protocolos, o sea, hay que seguir un protocolo y hay también vivencias instantáneas de que por ahí hay que irse del protocolo para no tener males mayores. O sea, hay un protocolo a seguir en caso de emergencias o en caso de secuestros. Ha habido... ¿Siempre viaja un policía? ¿Es cierto? Por lo menos en los Estados Unidos siempre dicen que viaja... El Marshall. El Marshall. Correcto. Sí, es correcto. Sí, acá en Argentina también. No, todavía no se usa. Ah. ¿Debería decir que sí? No, 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 no sé. No sé si le estás poniendo que puedas usar en teléfono. No sé, no sé. Ahora empezamos. Empezamos ahora. Es cierto. No lo permite. Y a poder llevar perritos a bordo. Y podemos llevar perritos a bordo. Mascotas. Sí, sí. Y a la en el mar. Ya, a la en el mar. Ponan cunas más grandes. Pero realmente, yo espero que el evento de Maley ya se recuerde todo el tiempo hasta que se encuentre, porque creo que va a terminar con todas las conjeturas y me va a dejar más tranquilo a mí para seguir volando. A todos, a todos, absolutamente a todos. Muchísimas gracias. Muy interesante, ¿eh? No, no, con otra vez. Chao, ya. Chao, ya.